Hola, profe. ¿Cómo les va? Bien, y usted. Muy bien. Vamos a conectarnos, entonces. Voy a compartir pantalla para la sesión de la tarde. La sesión 2 está en el Pieduc. Ahí está. Bien, entonces en la sesión de la mañana hicimos un repaso o una profundización en el tema del análisis de componentes principales como una primera metodología de aprendizaje no supervisado porque tenemos un conjunto de datos y buscamos descubrir en los datos una estructura en este caso en particular para indagar sobre los datos entonces se realiza este procedimiento de una proyección sobre el plano principal que es el plano que se caracteriza porque contiene la mayor variabilidad de los datos. Ahora vamos a pasar a la otra gran metodología de aprendizaje no supervisado que es el análisis de agrupamientos o clases. Vamos a revisar los conceptos, el tipo de, el concepto de similaridad o distancia que nos permite en realidad generar los distintos algoritmos de agrupamiento y vamos a terminar la sesión con el caso de Camins que es el algoritmo más conocido en este ámbito o sea, es el más sencillo que tiene menos, requiere menos supuestos sobre los datos para realizarlo por supuesto eso tiene ventaja y desventaja que también vamos a puntualizar. Vamos a cerrar la sesión con un ejercicio práctico y una, como en Júpiter. ¿Me interrumpen? ¿Me hacen las preguntas cada vez que lo requieran? ¿Me interrumpen? ¿Me interrumpen? ¿Me interrumpen? ¿Me interrumpen? ¿Me interrumpen? ¡No! la función de distancia o similaridad la de pérdida y la optimización de la función del algoritmo antes de pasar a ver en detalle cómo abordamos estos elementos veamos cuáles son las típicas aplicaciones de los algoritmos de equipamiento un caso clásico de uso de agrupamiento es lo que se llama segmentación de imágenes comenzamos con una imagen con colores reales y generamos mecanismos de segmentación de la imagen de modo de distinguir el fondo de objeto y cosas de ese estilo mediante entonces el agrupamiento esto entonces en este caso de los píxeles determinando si pertenecen o no al fondo y al objeto por ejemplo ahí tenemos una segmentación que reduce entonces los colores de la paleta completa a 16 colores y con solo hacer eso de agrupar los píxeles en 16 colores distintos generamos ya todos esos grupos por ejemplo agrupamiento los buscadores también buscan utilizan los algoritmos de agrupamiento para definir cuáles son las las páginas que les puede sugerir a un usuario cuando hace una búsqueda entonces todas las páginas que están acá abajo corresponden a un agrupamiento de esas páginas respecto o que tan cercano están de la palabra para clases que se ha buscado otro ejemplo clásico de aplicación de agrupamiento es la expresión génica todos los algoritmos que con la masividad de los datos de expresión génica existen actualmente uno de los mecanismos iniciales para determinar similidades entre secuencias génicas es justamente el uso de algoritmos de agrupamiento volvemos al tema de la de la de imágenes aquí hay un ejemplo de cómo partiendo de una imagen inicial que está aquí a la derecha utilizamos un algoritmo de agrupamiento para en este caso clasificar los píxeles en distintos 10 grupos de colores en este caso que es lo que representa un píxel podemos pasar cierto de los 256 y demás colores que están en la imagen al final a solamente 10 y conservamos la mayor parte de la estructura de la imagen y eso significa que la podemos almacenar en mismos espacios en múltiples ventajas de este agrupamiento o segmentación como se denomina en tratamiento de imagen si vamos disminuyendo el número de grupos aquí ya solamente tendremos tres colores y desmuevemos bastante la 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 resolución de la de la imagen cierto su información que se entrega pero aún así todavía tenemos lo básico ya con dos cierto es bastante más difícil o bastante simplifica bastante más la imagen entonces cuántos grupos hacer es algo que es una de las típicas tareas cierto del analista cuando está haciendo segmentación con el fin de reducir tamaño de imágenes normalmente también puede ser una fase inicial para descubrir objetos de imágenes también que usar ¿Algún comentario está ahí? ¿Algún comentario seguimos? Bien vamos entonces a cómo definimos las similaridades o distancias ¿Por qué es tan importante esto? porque el análisis del buen depende crucialmente de la elección de la distancia o medida de similaridad y esta distancia es necesario definirla en función del contexto de los datos ¿De qué depende? Depende del tipo de características que estamos observando si son cuantitativas bueno lo natural tiende a pensar la distancia auxiliana pero puede haber otras que sean más útiles dependiendo del contexto y si son originales también tenemos otras categorías de distancia o disimilaridad y las categóricas más aún es necesario definir cosas específicas al contexto nosotros vamos a trabajar habitualmente nuestros ejemplos de servicios aquí con datos cuantitativos y lo que se suele hacer cuando se trata de utilizar los mismos métodos que se usan las mismas distancias que se usan cuantitativos es por ejemplo transformar una variable categórica en una serie de expandirla por cada categoría generar una nueva variable que indique existencia o no existencia un 011 y así uno transforma la categórica en una variable cuantitativa pero es una una acomodación que se hace que tiene sus riesgos uno de los principales es que en el fondo generamos una matriz de datos bastante rala y eso puede tener problemas a la hora de los métodos humanos entonces para ser más formales nuestros datos están expresados como XI cada observación es un XI y cada XI es un vector que contiene T características ¿cierto? XI1 hasta XI1 T ¿verdad? entonces si nosotros la distancia euclidiana la distancia entre dos puntos entre dos datos sería la norma ¿cierto? simplemente es tomar las diferencias al cuadrado por cada componente la suma y la raíz cuadrada de eso nos da la distancia euclidiana las características del agrupamiento realizado con distancia euclidiana es que son invariantes a traslaciones y rotaciones del espacio de características o sea si yo pongo todos los datos los multiplico por menos uno no sé o a todos les sumo una constante ¿ya? la distancia euclidiana va a seguir siendo la misma pero no es así pero sí es sensible al escalamiento de datos entonces va a variar si es que nosotros usamos datos con la misma escala o con escala distinta lo que conversamos también en la mañana en el caso de componentes principales que también varía dependiendo los resultados varían dependiendo de la escala de los datos con la distancia y como siempre en este caso si uno quiere hacer comparaciones entonces entre grupos de datos podría ser útil estandarizar y estandarizar en este caso significa media de cera y varianza 1 ahora bien igual como comentábamos en el caso de componentes principales no siempre esta generación es útil depende mucho de los datos con los que nos trabajamos por ejemplo aquí tenemos el caso de datos que tienen dos componentes que igual dos y estos son los datos observados en la nube de puntos y están con colores porque sabemos previamente que pertenecen a algún grupo que es algo que normalmente uno no no tiene esa información estamos como haciendo una limitación un poco torcida ¿bien? entonces los datos originalmente son así y claramente hay uno aparte que están coloreados uno podría si no estuvieran coloreados uno igual podría decidir que hay dos grupos ¿cierto? bastante bien definidos sin embargo si ustedes se fijan la escala del de abajo iba de menos 6 a 4 o sea estaban en la misma escala los dos los dos los dos los dos los dos componentes pero la variable y 2 estaba claramente más centrada entre menos 2 y 2 entonces al al escalar los datos dejarlos todos en la misma escala resulta que la 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 variable 2 entonces se expande y la nueva nube de puntos si ustedes le sacan los colores traen que no hay colores ahí es bastante más difícil de distinguir dos grupos ¿vale? y sin embargo con los datos originales ¿cierto? reales era bastante más evidente por lo tanto este es un caso en que la estabilización no servía entonces si bien es una recomendación muy usada como lo primero que uno hace en la estandarización si no estamos conformes a lo mejor con los resultados uno puede retomar los datos originales y ver qué habría pasado con los datos originales y a lo mejor obtenemos mejor grupos más concentrados más lo que uno busca finalmente en el mundo de la análisis de el grupo bien vamos a ver ahora entonces vamos a partir con nuestro primer algoritmo de documentos que es Canin la idea de Canin la idea de Canin es representar el conjunto de datos en términos de K grupos donde cada uno se asignó por un prototipo mu sub K que vendría siendo como un valor medio cada dato asignado a uno de los K grupos representado por los responsabilidades que resubica que están en cero entre cero uno de modo que la suma sobre todos los grupos posibles es uno o sea es un índice que me indica si la observación pertenece al grupo K o no uno si pertenece cero si no por ejemplo si tenemos cuatro datos y tres grupos las responsabilidades podrían tener esa forma la responsabilidad ahí me dicen que la observación uno pertenece al grupo uno la observación dos pertenece al grupo tres cierto porque está en esta posición la observación tres está en el grupo dos y la observación cuatro está en el grupo tres con esa denominación entonces nosotros podemos pensar en construir nuestra nuestra función de utilidad usar la función de utilidad que va a maximizar función de pérdida más bien ¿bien? ¿cómo calculamos cómo concluimos la función de pérdida? como estamos usando distancia euclidiana entonces es natural que la función de pérdida esté en base a la distancia euclidiana también se calcula entonces cómo la distancia del dato al prototipo dentro de estas dobles sumatorias estamos sumando sobre todas las observaciones y luego sobre todos los grupos tenemos el factor de la responsabilidad supongamos que r sub y k es uno o sea estamos asumiendo que la operación y está en el grupo k entonces sumamos a nuestra función de pérdida la distancia del dato del i al prototipo del grupo mu sub k en definitiva entonces esta sumatoria me va a estar haciendo la suma de todas las distancias a los prototipos de los datos dependiendo de su punto que está se calcula la distancia a ese a ese prototipo entonces esta es como la suma de todas las inversiones y obviamente esta es una buena candidata a a función de pérdida porque en la medida que yo la minimizo significa que mis datos están más cerca de los prototipos asignados profe podría explicar de nuevo lo que representa la responsabilidad la responsabilidad es una variable que toma valores 0 o 1 es 0 si es que en la observación no le hemos asignado al grupo k a la observación i es 1 si le hemos asignado el grupo k a la observación i ok gracias bien entonces con esta función de pérdida que me suma entonces las inspecciones dentro de los grupos podemos pasar a a la fase de minimizar la función de pérdida bien pero ustedes bien vieron ahí que teníamos hablamos del prototipo y responsabilidades y el problema inicial es que no conocemos ni lo uno ni lo otro ya entonces es necesario hacer una decisión por ejemplo si los prototipos son conocidos tenemos unos valores iniciales para los prototipos los centros digamos en definitiva son de los grupos podemos a continuación asignar responsabilidades minimizando esa función de pérdida que está ahí o al revés si se conocen las responsabilidades ya se sabe dónde está cada observación entonces podríamos redefinir los prototipos para que sean ópticos para que minimicen esa función de pérdida y eso justamente es lo que se hace en el algoritmo de Cáñones ya entonces se va iterando entre mejorar los prototipos así y luego mejorar las asignaciones en el otro paso y así hasta alcanzar un óptico por eso decimos que la función de pérdida se minimiza con un acolímite negativo estos son los pasos entonces de los que estamos hablando el paso de esperanza es cuando fijamos valores para el prototipo y minimizamos la función de pérdida respecto a las responsabilidades entonces asignamos cada dato al prototipo más cercano luego en el paso de maximización fijamos el valor de las responsabilidades y minimizamos cuotas respecto a lo que significa que el prototipo que minimiza los J la función de pérdida va a ser justamente una especie de centro de masa de las observaciones que están en el en el grupo K que no es más que la es un promedio aquí como lo he resucitado tomando el 0 y 1 en esta suma de acá van a estar solamente las observaciones que están en el grupo K y acá y acá solamente se suman los X y de las observaciones que están en el grupo K y ese promedio me da el prototipo con esa con esa versión del prototipo entonces que es la que sería como la media de los puntos del grupo volvemos al paso de redefinir la responsabilidad y se itera hasta hasta converger la convergencia está garantizada ya que hay un número finito de definición en la responsabilidad porque estamos trabajando en un espacio definido lo que no está garantizado es que no lleguemos a un máximo o mínimo local y eso entonces se resuelve con varios partiendo con varias inicializaciones distintas vamos a ver en así con un diagrama cómo funciona este algoritmo F-State y un maximizero aquí tenemos de nuevo casos simples solamente observaciones en dos dimensiones ya las verbesitas son los puntos y vamos a iniciar con unos prototipos aleatorios en dos lugares dentro del rango de variación de los datos entonces y estamos pensando en definir dos grupos porque se nos puede tener tres cruces las cruces azul y roja son mis prototipos iniciales vamos a partir entonces conociendo los prototipos y entonces ajustamos las responsabilidades en este momento no están definidas las responsabilidades los individuos están dibujados en verde como no están asignados a ninguno de los otros grupos en la siguiente fase entonces hacemos la asignación de responsabilidades y nos queda esto ¿bien? porque tenemos una división ahí es una frontera que nos separa entre todos los puntos que están más cerca al prototipo rojo y los que están más cerca al prototipo azul y entonces ahí quedan definidos los puntos asignados a uno u otro grupo primera fase la segunda fase entonces que viene es volver a definir los prototipos para que se ajusten a los grupos definidos entonces los nuevos los nuevos prototipos ¿cierto? van a quedar ahí ¿bien? con esos nuevos prototipos entonces reformular actualizamos las responsabilidades y el nuevo el nuevo límite es la línea FUX ¿cierto? que nos dice que todos los las observaciones que están abajo de la línea están más cerca al prototipo azul y después están arriba más cerca al prototipo rojo actualizamos nuevamente los prototipos quedan centrados en las dos nueve de puntos ¿cierto? iteramos una vez más redefiniendo las responsabilidades la línea de la frontera está ahí ¿ya? lo cual me permite aún actualizar más los prototipos y ya en la siguiente iteración ya estamos en la misma tenemos la misma frontera ya no ya no cambian los valores de los de los prototipos entonces quiere decir que nos convergen y esos son los dos grupos que se han definido en esta rodilla ¿por qué fue una consulta? dígame ¿cuántos prototipos debemos aplicar? en en camins es el analista el que decide cuántos grupos cuántos grupos hay que generar ¿ya? y hay algunas heurísticas para ayudar al al analista y es generar hacer este mismo procedimiento con dos tres cuatro cinco grupos y y en función de de los resultados en la función de pérdida escoger cuál es la mejor el mejor número lo vamos a explicar más adelante ¿Ángelo? ¿Ángelo? pero con respecto a cuando define los prototipos ¿la ubicación a la que los deja es aleatoria o usted lo decide? eso depende del algoritmo pero o sea podría decidirse que sea aleatoria en el rango de los datos eso podría ser un buen comienzo conoce el rango de los datos entonces genera dos puntos que sean aleatorios en ese en ese en ese en ese en ese margen ¿sí? en el en el ejemplo de la gráfica se pusieron dos dos valores para para que se movieran para que no fueran para ver cómo funciona el algoritmo profe diga si es que los datos están muy dispersos ¿hay alguna posibilidad de que dos clusters queden superpuestos? claro que sí pero eso depende en camins no porque camins genera genera divisiones deterministas pero con otros algoritmos sí puede tener superposición bueno en realidad sí con camins también puede tener superposición porque llega un momento que no puedes minimizar más ¿no? ah vale ¿o se te quedó la mano levantada? ok perdón ya no te preocupes la función de pérdida después de cada paso si ustedes se fijan entonces la función de pérdida fue decreciendo decreciendo hasta que en la cuarta iteración ya no había diferencia por lo tanto ahí dejamos de iterar la pregunta que hacían ¿cómo escoger SCAR? en algunos casos es conocido a priori por la naturaleza del dominio del problema si yo tengo alguna pista inicial de cuántos son los grupos que quiero que tengo que buscar es muy fácil ¿ya? pero eso lo general no es así en general uno tiene unos datos y uno quiere descubrir a partir de los datos ¿ya? y aquí hay una heurística que sirve para eso y es entonces como yo les decía calcular la función de pérdida en función del número de grupos ahora usted obviamente a medida que hay más grupos la distancia intragrupo va disminuyendo pero eso no es entonces uno podría decir bueno cuanto más cuanto más número de de grupos mejor la función disminuye más la función de pérdida entonces efectivamente hay que tener un equilibrio porque no siempre tener muchos grupos va a ser útil ¿ya? o interpretable ¿ya? entonces está por un lado este criterio que se llama para Simón en estadística que si puedo tener menos parámetros o sea si tengo dos 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 estimaciones y una o dos modelos y uno me estima tan bien o me tener una buena estructura tanto como el otro prefiero el que tiene menos parámetros entonces como en esa lógica viene esta heurística que les voy a mostrar a continuación que lo que hace es aquí está dice asuma que cada 3 es el número correcto o sea de partir estamos suponiendo que hay un número de grupos de algún modo por naturaleza los datos predefinidos se asume que para cada menor que cada estrella cada grupo estimado contiene un subconjunto de los verdaderos grupos subyacentes o sea hay unos grupos que no definí menos grupos que los que eran realmente hay algunos grupos que contienen datos de dos grupos en sí mismos y al revés y al revés si cada vez mayor que cada estrella algunos grupos naturales están separados ¿ya? así se asume que para acá menor que cada estrella la función de costo decrece sustancialmente mientras que posteriormente el decrecimiento no es significativo ¿ya? porque si los grupos naturales están separados quiere decir que la la distancia entre grupos no van a variar mucho de ahí en adelante ¿bien? Entonces el algoritmo aquí tenemos o sea se itera se busca la convergencia por cada K desde K igual bueno uno no tiene mucho sentido pero aquí está uno con K igual dos grupos tres cuatro cinco seis ¿ya? y si ustedes se fijan desde más o menos desde cuatro en adelante empezamos a tener un comportamiento más o menos ya todos muy cercano a cero es difícil distinguir entonces obviamente en este caso el número de grupos debiera ser cuatro o menos ¿ya? y la heurística es la siguiente dice si esta tasa de decrecimiento es significativamente mayor que la que siga a continuación entonces ese es el número de grupos ideal ¿ya? entonces hay que comparar la esta tasa de crecimiento respecto a esta otra y así sucesivamente esta respecto de esta ¿ya? y si esas tasas esta tasa es mayor bueno en este caso evidentemente esta es mayor esta tasa de crecimiento respecto a esta es mucho mayor que la de esta diferencia respecto a esta otra ¿ya? entonces en este caso efectivamente es lo que llamamos el codo en la curva ¿dónde está el codo en la curva? ese sería el codo adecuado ¿bien? eso es a partir de los datos podría ser que uno tuviera otros criterios que tengan dentro del contexto que me dicen otro número de grupos requeridos ¿se entiende esta explicación? sí 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 profe profe y si hubiera otro dato que también está bien distante por ejemplo antes del del que está en K1 o sea perdón el que está a la izquierda el primer valor ¿ese? este con K1 ¿cómo te pregunta? si hubiera uno anterior por ejemplo que tuviera una distancia mayor ¿sí? ¿haciendo K1 lo importante es que esté en el punto de inflexión o sea donde cambia la a veces esto es súper una recta es súper difícil decir pero en este caso hay claramente un codo es donde está el codo es donde la heurística decide que sea el punto ¿bien? claro gracias bueno dijimos que converge pero converge a un óptimo local entonces los tipos definidos dependen de los valores iniciales hay varias heurísticas para lidiar con esto una es escoger aleatoriamente cada como prototipos ¿bien? al ser aleatorio entonces supone que damos más chances de de recorrer todo el espacio de posibilidades otra posibilidad es la estrategia CRIB y DOGRAD que escoge el prototipo IMAX 1 lo más alejado posible de los prototipos anteriores de nuevo está bajo la lógica de que cuando en la medida que los puntos iniciales estén cubran más el espacio de los datos podemos estamos más seguros de recorrer de llegar a una solución un óptimo global de todas maneras esto se refuerza con hacer varias iteraciones con distintos valores iniciales y si convergemos a la misma agrupamiento quiere decir que estamos en el buen agrupamiento las limitaciones la asignación de los datos a cada grupo es determinista y esto la mayor implicancia de esto es que una pequeña variación en los datos puede significar un cambio en el grupo o sea no da posibilidad de error la solución es lo que vamos a ver en la sesión siguiente que es suponer que los datos provienen de una probabilidad por lo tanto hay un una posibilidad de error en los datos asume grupos esféricos y cada grupo con la misma probabilidad claro aquí en ninguna parte distinguimos si era más en la heurística cierto todos los grupos eran igualmente preferibles solo dependíamos de la distancia también eso se puede resolver usando el algoritmo de mezcla normal y también lo de los grupos esféricos los grupos esféricos significan en el fondo que estamos diciendo que las matrices de las varianzas y covarianzas de los datos son la varianza en una variable es la misma que en la otra eso significa que un grupo sea esférico y eso testado por la distancia euclidiana si usáramos un estado euclidiana con peso por ejemplo eso también se podría resolver y también lo puede resolver mediante el GDM grupos arbitrarios con diferentes valores de K sí este es otro problema que quizás no hace tan válido ese análisis de la heurística que vimos recién y es que no no es como el caso jerárquico del argumento jerárquico sino que aquí uno toma cuatro grupos y después toma cinco nadie o sea no está asegurado que que se conserven los grupos previos ¿ya? sino que se redistribuye todo y se generan los nuevos cinco grupos o al revés teníamos cuatro grupos y queremos comprobar que pasa con tres no significa que haya dos grupos de los cuatro que se hayan fusionado en uno y se hayan transformado en el grupo tres ¿ya? entonces no hay una anidación de grupos ¿no? eso puede ser un problema y bueno la sensibilidad de los online es lo mismo que comentábamos antes un poco lo mismo de que depende mucho entonces de de si tenemos datos fuera de escala tienen mucha injerencia en el en el algoritmo y ahí una posibilidad es cambiar el uso a otras funciones de pérdida que sean menos menos sensibles a los planes que la distancia eupiliana bien eso es como la parte como conceptual y ahora vamos a ver un centito de uso en el en el donde estoy en júpiter voy a cambiar allá los que tenían los demás están funcionando su no sí estamos entonces en el no de clustering con caminos y vamos a ver cómo podemos hacerlo en el entonces vamos a partir con unos datos ilustrativos que son se llama VILDAT está en la misma biblioteca cierto de clúster exacta estos datos estos datos lo que hacen es describir las concentraciones de agua proteína grasa lactosa y calcio creo que en la leche de mamíferos entonces tenemos una lista de mamíferos ahora vamos a vamos a imprimir la lista de mamíferos ahí está entonces todos los mamíferos cadáveros monos etc y sus distintas concentraciones de agua proteína grasa lactosa y calcio y la idea entonces es generar un agrupamiento bueno acá está el nombre que podría decirnos algo de cómo agruparlo pero no lo vamos a usar aún vamos a usar solamente los datos numéricos para hacer agrupamiento mirando un poco aquí tenemos los datos para ver un poco con la escala de los distintos datos podemos ver que el agua ciertamente en proporción es mucho mayor a todos los otros aquí en principio no tenemos programas de escala porque son todos porcentajes en principio no sería necesario escalar pero ahí tenemos una idea más o menos general de cómo funcionan esos distintos variables en la ley cada uno sin proporción hay algunos que se disparan como la grasa que es bastante distinto en algunos casos lo mismo que hay menor concentración de agua en algunos casos entonces el primer ejercicio dice describa los datos discute la pertenencia de realizar un análisis de clustering o agrupamiento ¿qué dirían ustedes a esa primera pregunta? ¿por qué podría ser pertinente hacer un análisis de agrupamiento en este caso? la primera respuesta es porque a simple vista mirando los datos me tengo mayor información de si hay características propias de alguna sub de grupos de mamíferos no hay no hay no podemos observarlo digamos a simple vista en segundo lugar el otro el otro aspecto tiene que ver con con que son varias variables si fuera una solo uno incluso podría intentar hacer un rango un ranking de ordenarlo según tal variable y tratar de entender pero digamos si ya tenemos cinco variables empieza a ser más complejo entonces vamos a intentar el uso de camins camins se llama tal cual camins nr vamos a suponer que el número de grupo es tres le vamos a decir al algoritmo que tere máximo mil veces y que el punto de partida sea diez con eso obtenemos un resultado ese resultado permite hacer varias cosas por ejemplo la componente clase de ese resultado me permite ponerle un color a los datos y después podemos graficarlo de aparez ¿cierto? no es escape el plot ¿y para qué me sirve hacer de aparez de variables para qué me sirve hacer eso como para ir determinando ¿cierto? cómo se están comportando estos grupos respecto a las distintas variables ¿ya? los distintos de pares de variables ¿no? uno podría describir aquí por ejemplo que consideramos agua y proteína el grupo de los rojos el que tiene mayor porcentaje de agua ¿ya? y el grupo de los negros que tiene los negros y los verdes se comparten el mayor porcentaje de proteína pero los verdes tienen poca agua en relación a los demás y alta proteína ¿ya? entonces uno podría ir analizando de a pares de gráficos de variables y ya entender un poco más los datos ¿no? en segunda instancia uno podría usar lo que vimos en la mañana de hacer componentes principales y graficar los clústeres en el plan de componentes principales ¿ya? aquí tenemos el análisis de componentes principales en este caso los puntos medios de cada grupo también están ahí los clústeres respecto a cada variable y también están definidos en 100 grupos porque cada uno de cada uno bueno eso es imprimir los resultados del clúster y en el gráfico de la primera de componentes principales quedaría así entonces tenemos toda la información en un solo gráfico y podemos ver que en verdecito si esto está el prototipo centro del grupo 3 en rojo está el centro del grupo 2 y en negro está el centro del grupo 1 ¿ya? y aquí ya tenemos bastante más información que interpretar siempre que este primer plano sea suficientemente informativo entonces para eso vamos a imprimir me parece que imprimiendo el resultado de este nos debería dar la la que tiene que correr ahí tenemos la definición estándar por componente ¿sí Viga? profe ¿qué van a que van a representar los tres grupos? tenemos que interpretarlo tenemos los datos y queremos indagar estructura dentro de los datos ¿ya? y partimos con tres sin ningún sin ningún argumento entonces ahora hay que mirar estos tres grupos son interpretables corresponden a algo en realidad o si no hay que volver a hacer el análisis y poner más o menos grupos dependiendo de lo que confiamos ¿sí? bueno ¿no está el gráfico que yo he buscado? pues me la parece que espera plot lo que es ahí está el gráfico de las varianzas de las componentes si ustedes se fijan la primera tiene bastante más tiene la mayor variación de los datos por lo tanto efectivamente en este caso el primer grado principal es bastante informativo ¿bien? podemos quedarnos con que estas correlaciones que se ven aquí corresponden al a los datos real son una mirada bastante completa de los datos entonces una primera interpretación que podemos hacer aquí es que los dos maníferos que quedaron agrupados entre eso son aquellos en que el porcentaje de grasa es mayor ¿ya? porque son los que están más cerca de esta variable ¿ya? que los del grupo 2 corresponden a los que tienen mayor porcentaje de agua y lactosa los de grupo 1 hay mayor variabilidad pero tienen en principio mayores porcentajes o por lo menos la gran parte excepto este tienen la mayor porcentaje de proteína y calcio ¿ya? esa sería una interpretación posible en seguida uno podría ir y mirar cuáles son los 1 y cuáles son los 2 y si efectivamente eso corresponde a algo coherente y nos podríamos quedar con esa clasificación ¿y qué pasa en esa figura del lado de abajo? en el 1 que está tan apartado que es un elemento que estaba más cerca en los datos reales más cerca de este de este centro que de los otros 2 acá no se ve tan claramente porque esto es una proyección entonces en esta proyección este 1 se ve más cerca del rojo pero en los datos reales este 1 estaba más cerca del centro del grupo 1 ¿sí? gracias bueno entonces un mecanismo para seguir trabajando los datos es realizar este procedimiento ahora con 2 y con 4 grupos ¿ya? y entonces eso lo queda ejercicio y a continuación tenemos aquí la gráfica que decíamos que sería la estrategia estadística para definir el número de grupos ¿ya? entonces se corre el algoritmo Caminx con distintos valores de K que lo hicimos entre 0 y 20 ¿ya? con los mismos parámetros y vamos graficando la función de pérdida que en el caso de R corresponde a este a esta variable en el resultado 2.1 que es el total de las distancias dentro de los grupos y graficamos y a ver si tenemos coditos tenemos codos son unos datos decentes ojo que en la realidad es muy difícil tener algo tan bonito como este y entonces ¿dónde está el codo aquí? ¿qué me dicen ustedes? ¿2? ¿en 3? 2 es este no soy el codo es 3 es en 3 el codo uno podría incluso discutir 4 ¿ya? pero si se hace el cálculo esta tasa entre esta diferencia y esta diferencia debería ser mayor que entre esta diferencia y esta ¿ya? y si es el caso entonces 3 es la cantidad ¿ya? y entonces el siguiente desafío aquí es agregar código para automatizar este criterio que significa ir entonces calculando estas tasas relativas de disminución para ver dónde se produce el la dónde deja de ser en el fondo es dónde deja ser productivo seguir aumentando el número de 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 grupos en términos de la función de vernos esa es como la lógica ¿ya? bien el ejercicio entonces es ese para el 4 y el 5 es volver a repetir todo esto con otro conjunto de datos muy conocidos que son los datos de unas plantitas que se llaman iris.csv que hay cuatro características de las de las flores o si son de flores y según eso se puede hacer un algoritmo dígame Ángelo Profe en la 4 para automatizar usted se refiere a que mediante código descubramos o nos diga cuál es el K sí eso ya ok bien entonces ahora vienen ustedes para trabajar yo me quedo aquí en stand y ustedes me van haciendo las consultas y la idea es que puedan avanzar en sus notebooks ¿bien? desde el desde el ejercicio 1 que puedan ir respondiendo y y van me van contando con la idea vamos a aprovechar de trabajar entre todos digamos si no se trata de que se haga un paso por su cuenta vamos a aprovechar de que estamos somos varios ¿dudas antes de comenzar el trabajo práctico? por el momento no profe ya vamos a quedar aquí entonces en stand ¿profe? dígame en la pregunta 4 se supone que hay que buscar el habría que buscar el código del gráfico para que automáticamente seleccione un K ¿cierto? sí en este caso ¿cómo podríamos a través de algún algoritmo sacarlo? ¿como maximizar distancias entre valores o no? tienes que ir guardando la diferencia en la disminución de la pérdida vas guardando la pérdida anterior para tener las diferencias y vas haciendo la tasa entre la nueva diferencia y la diferencia anterior si esa tasa se estabiliza o empieza a disminuir quiere decir que llegaste al codo si es que hay codo el problema es cuando no hay codo yo me voy a quedar aquí escuchando cualquier duda y van diciendo nomás Bea va a apagar mi video voy a parar también la grabación para que para que me voy a grabar con video Gracias.